Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación Los persiguen a impaciencia y es de plus por asistencia al costado menos frío del vagón Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad y en las noches se desquitan matecito y torna fita y que llueva lo que quiera en el barrial Allá se van aquellos sol Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros mis hermanos, los obreros de Morón Hay un bolso con un peine y con un pan Algún diario y la camisa de sudar Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar Ellos duermen y yo sueño una canción Dos maneras de soñar con la estación Si discuten algún tema Se deschaban con sus lemas Si vivieran votarían por Perón Allá se van aquellos sol Esos tigres verdaderos Son mis diarios compañeros Mis hermanos, los obreros de Morón Esos tigres verdaderos Son mis diarios compañeros Mis hermanos, los obreros de Morón Por favor, los obreros de Morón Fue mucho mi penar andando lejos del pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega De mis huesos piel y sal abonen mi suelo natal La luna es un perrón que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta coplas del alma Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Ay, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando no quiero escuchar Entre a mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega De mis huesos piel y sal abonen mi suelo natal Sentadito oriza el río bien tranquilito, bien tranquilito Miraba correr el agua muy despacito, muy despacito Y corría, 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 como mi pensamiento lejos Pregunto al río, ¿dónde estarás, vida mía? Tus sabores, tus besos tenía, ahora ya no me queda nada Y canto triste, se tumba sobre del agua Y corría, 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 el agua mojando la arena Moja mi agüita, que están ardiendo mis penas Pobre mi alma soñadora cuando le cantan los remolinos Y ese viento que castiga sobre mis sueños siempre perdidos Y la noche me sigue envolviendo Y la noche me sigue envolviendo, las estrellas cubren mis versos Lloran mis penas esperando tu regreso Y corría, 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 mientras la luna me besaba Te pido agüita que traigas pronto a mi amada Y corría, 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 como el tiempo corre en mi mente Siempre te espero, vidita, y hasta la muerte Un pedacito de luna ha florecido en tu pelo De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo Transitada de viejos anhelos Una nube viajera ha nublado los sueños Deshojados de tu jardín Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo Y las chitas de adobe despeinando en alero Con goteras de lluvia en los techos Y en el patio de tierra El sillón del abuelo Amacando la soledad Años de lejana juventud Ausente Al volver a tu cura Pedacitos de luna Han sembrado de tiempo tu pelo Y añorando al pasado Hay un llanto guardado Al resconto del corazón Hay un paisaje en tus ojos Color de antigua nostalgia Senderitos pintados De romero y retamas Por el campo Aromando tu infancia A los sueños maternos Ilusiones doradas Una tarde dijiste adiós Por eso has vuelto a tu pueblo Cuna de amor esbordada Al rumor del arroyo Reflejando tu cara Y a las hojas cayendo en el agua Un cencerro de estrellas Irritando en la escarcha Esperaba con su canción Años de lejana juventud Años de lejana juventud El guachito suelen llamarme Porque soy un pobrecito Mi viejita dejó este mundo Al nacer quedé solito Mi crea un medio de los talas Me ha visto crecer los contis En el rancho aquel levantadito Me dio del monte De chamberguito y uxutas Pantanos media canilla Conchitos rajados Camisas rotas La una costilla Aguerrido a la pobreza Y por mil soles curtido Me siento feliz Vivir en estos montes floridos Tempranito ya me despiertan Cardenales y sorzales Me sorprende el sol en el monte Hacheando los quebrachales A la siesta voy al río A nadar como el chubuco A la tarde se regresó En mi burrito pachuco Hasta que llego a mi rancho Voy pensando en mi destino Le causa un sentir andar solito Por los caminos Pero toco mi guitarra Y las penas llevo al viento Santiago yo soy chera Por eso que ando y contento Para juntar Kishka al oro Una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas Y la cosa me gustó Agarramos a la siesta Con rumbo que ya nos dio Las tres iban adelante Y más atrás Y más atrásito yo Vieja llena de malicia Cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro La madre que la tiró Kishka al oro Kishka al oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no En una baila de fierro Para sope preparo Las chinitas las pelaban El fuego soplaba yo La vieja salió por leña Otra por agua se fue Otra se metió en el rancho Vaya saber para qué La vieja salió por leña La vieja muy albertida A las dos las castigó Y después una por una Me las consolaba yo Kishka al oro Kishka al oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no Yo soy flor de chacarera Copla suelta en el camino Guitarra bañada en luna Sombrita del peregrino Si señor Grito arisco en los vallados Soy fruto de salamanca Mi grito grita en mis venas Y sube por mi garganta No soy flor, soy un capullo La chacarera me dijo Y esperando a que florezca Volví bebiendo caminos El viento levanta coplas Esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi grito las desparrama Mi bongo las entrevera Y se va la segundita que no Al estilo de mil pagos En las siestas amarillas El diablo se piquetea Quema todos los pastizales En su loca chacarera Dice el árbol ser cautivo De su raíz que lo encadena Y se convierte en guitarra Será porque tiene pena Una vuelta más Guitarra, guitarra, arisca Madera de árbol que cantas Acércame hasta tu boca Llévame a tu salamanca El viento levanta coplas Esta flor de chacarera Mi grito las desparrama Mi voz con las entrevera Si señor Con lasоль de chacarera Mi grito es la torta Mi grito es la flor Me vean Si señor Me vean Mi grito es la bobura Si señor Mi grito es la یہ Y Es De pronto me entro nostalgia y al pago quiero volver Ya me voy, ya me voy, Buenos Aires, adiós Me despido de vos, Buenos Aires, adiós Llegaba como cualquiera que en tu selva me quedé Caminé sin saber, me perdí y encontré A doquín, soledad, un tarambilla, el café Al irme voy comprendiendo tu triste melancolía Y tu apuro de andar, de andar y no llegar A mi tierra ya me voy, Buenos Aires, adiós Andaba yo por tus calles Hoy cuando escuché un bandoneón Era toro y no era el rey Me llenó de emoción Tango gris que nació hacia el sur del dolor Valijas llenas de asombro y un miedo en el corazón Qué lejano el ayer, aventuras de andar Por tus calles y ver a la gente pasar Al irme voy comprendiendo tu triste melancolía Y tu apuro de andar, de andar y no llegar A mi tierra ya me voy, Buenos Aires, adiós A mi tierra ya me voy, Buenos Aires, adiós Ciencias delشر Volvió no más la cuyana, la que ya un tiempo se fue Yo tranquilo la esperaba, sabía que iba a volver Volvió como yo decía y jura que no se irá Volvió como presentía, diciéndome arrepentida que no me pudo olvidar Y ahora está aquí, contenta y feliz, dichosa a mi lado No se quiere ir y cuando por ahí la hago recordar Tirada en mis brazos se pone a llorar Don Tatino Villa, ve a usted con la honra que tengo No sé lo que hacer Qué pena me dio Colacho cuando la vi de llegar Si llegó hasta suplicarme, la tuve que perdonar Volvió como yo decía y jura que no se irá Volvió como presentía, diciéndome arrepentida que no me pudo olvidar Y ahora está aquí, contenta y feliz, dichosa a mi lado No se quiere ir y cuando por ahí la hago recordar Tirada en mis brazos se pone a llorar Don Marcos Ocampo, sabe que con la otra que tengo No sé lo que hacer Pa' la primavera, cuando besa el sol Pa' la primavera, cuando besa el sol Que grito su canción, ayayita y corazón Suave corre el agua que peina el sauzal Llevando su amor al arenal, ayayita y mi tunar Viene el río crecido, toro en su bravar Y a la luna roba su platear, ayayita y mi penar Chacarera arisca, fruto del chañar Para tus requiebros mi cantar, ayayita y mi cantar Un bombo lejano quema su golpear Y la tierra empuja al salitral Ayayita y mi polear Vino ahí en las penas, sangre en el color Y una cruz de pano en el dolor Ayayita y Luis Bilón Juegan las estrellas, crece su brillar Y derraman coplas al pasar, ayayita y mi soñar Chacarera arisca, fruto del chañar Para tus requiebros mi cantar, ayayita y mi cantar Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros Alargando madrugadas De solitario sin sueño Tus manos siempre tejiendo La vida en el corazón La vida en el instrumento Encendiendo con sonidos Un sol pa' los cielos negros Con cien rostros diferentes Sos el mismo musiquero Que llena de amor los vasos Con su corazón abierto Vive en tu canción Calandria y gordión La espina y la flor Tigre y yacaré Ternura y dolor Esperanza y fe Nostalgias de ayer Intención también de permanecer Como un Cristo más Sangrando de amor Para los demás Viejo musiquero Cuando te quedas callado Pareces un mueble viejo Una sombra recostada Sin duendes Puro silencio Mas cuando bebes la luz De algún brevajero lleno El alma te crece tanto Que al rato se vuelve viento Y en ese viento se agolpan Las cosas del universo Pa' que las nombre la voz De algún viejo musiquero Vive en tu canción Calandria y gordión La espina y la flor Tigre y yacaré Ternura y dolor Ternura y dolor Esperanza y fe Nostalgias de ayer Intención también de permanecer Como un Cristo más Sangrando de amor Para los demás Viejo musiquero Viejo musiquero Viejo musiquero Por un viejo senderito Viene mi niña guatera Al tranco de su burrito Levantando polvareda Y en su cabellera rubia Un mañuelito de seda De lejos me está endulzando Con su cara donosita Cuando pase por mi lado Le pediré agua fresquita Para que su agüita clara Lave todas mis penitas Los tarros bien sostenidos Por un arquillo de tarla Y unas plantitas de afata Pa' que el agua no se caiga Como el camino es muy largo Por ahí el burro se espalda Mosita de mis amores Florcita de primavera Con mucho amor yo te canto Te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerdes Vino nosita guatera Por las mañanas temprano Vas cruzando las barrancas Y en las ramas florecidas Los pajaritos te cantan Tu nombre es la melodía Que se entona en mi garganta Dicen que el agua del río Se convierte en nube negra Si acaso llueve esta tarde No ha de venir mi aguatera Me conformaré cantando Solito esta chacarera Los alitrales y esteros Saben de tus sufrimientos Cosas curtidas por soles También curtidas por vientos Sos mi niña agüita dulce Que bebo al estar sediento Mosita de mis amores Mosita de primavera Con mucho amor yo te canto Te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerdes Dino no si trago a tener Te canto esta chacarera Te canto esta chacarera Te canto esta chacarera Te canto esta chacarera